Felipe VI ha tenido un nuevo gesto de cariño con su madre. Tal como es de público conocimiento, las apariciones de la familia real en conjunto se han vuelto nulas desde que Juan Carlos I y la reina Sofía quedaron eméritos. Desde ese día, los padres de Felipe VI dejaron de presenciar eventos oficiales para cederle su lugar al rey, a su esposa y sus dos letoñas. Cabe señalarse que fue hace diez años cuando Juan Carlos I y la reina Sofía decidieron dejar la casa real retirándose de la vida pública. Sin embargo, a diferencia de Juan Carlos, la madre de Felipe VI continúa con algunas responsabilidades dentro de la corona y de vez en cuando debe realizar algunas apariciones. Algo de esto sucederá en el transcurso de los días 17 y 18 de julio, cuando la reina Sofía deba asistir a varios eventos oficiales en la ciudad de Burgos. Estas nuevas apariciones, además, significarían un reencuentro familiar con Felipe VI debido a que en esas jornadas el rey Juan Carlos I estará de visita. Ahora bien, con respecto a las responsabilidades de la reina Sofía, debemos destacar que han sido generadas por Felipe VI para otorgarle presencia en la agenda oficial, como solía suceder cuando estaba en funciones. De esta manera, y con la posible aparición de Juan Carlos I, la realeza vuelve a generar contenido a los medios de comunicación tras varios años. Gracias por ver el video.